¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien, estoy contento. Hora y media en llegar le puse. Normalmente tardo 45 minutos, hora y media así. Ustedes como la lluvia, es complicado, el trágico. Yo el taxi, complicado, porque viste que... ¿Moto y no? Sobra, no, moto a la mañana, no, lo estoy haciendo a partir del mediodía ahora. Y el taxi día de lluvia típico, se complica por todo el mundo el día de lluvia que toma el taxi. Bien. ¿Alexis vos? ¿Bicicleta hoy? No, la bicicleta, no, la bicicleta guardada, salir, pero agarre el taxi rápido. Rápido, pero vos cuántas cuadras queda tu casa? 30, 40 cuadras. Bueno, igual, pero fue... ¿Cuánto se tarda esa hora? Tardó bastante poco, yo pensé que iba a haber más tránsito, bueno, no se agarró la barrera, nada, pero sí se veía que la gente cuando llueve sale más con el auto, o como dice Dani, a veces querés tomar un taxi para no tener que viajar en el colectivo o tardar más, y hay mucha más demanda que... ¿Vos en taxi, Silvina, o caminando? En taxi, pero siempre puedo tardar 20 minutos con el enano ahí. En la palanca de cambio. Entonces se apiagaron de nosotros y me paró. No, pero aparte, no hice una maldad. Pero, vi que había una señora que estaba como con intención de tomar un taxi. Le hiciste el cortito de Martín Carabajal. No, no, no. Ya, no entendió nada de eso. Yo saqué el brazo, quedé en el piso, no sé por qué. Yo saqué el brazo como con mucha intención, quizás la tapé. Ah, y el señor eligió entre vos y la señora. No sé si la vio a la señora. Ah, bueno. ¿Vos, José, el helicóptero se pudo llevar bien? No, vine en el auto y tardé una hora y cuarto. Bueno, pero bien. Bien. Tranquilito. Sí. Bueno, hoy vamos a tener un programón. La gente va a elegir qué cocinamos, qué eso. Pero yo me quedé con esto que me dijiste temprano del burrito. Ay, está bueno. Me dijiste burrito en la granja. ¿Qué es la granja en Italia que se puede comer? ¿Cómo es eso? Porque vos podés ir a comer y me piensan cuando te dicen, ay, comés como un asno. Ay, como el lechón, me dicen a mí generalmente. Como una vaca. Como una vaca, sí. Bueno, hay muchas excepciones. Igual vaca también hay, si querés. Pero acá no es comés como, es comés con. Con. Comés con un asno. ¿Arriba? ¿En serio? Al ladito le podés dar de comer también. Mirá qué lindo. A ver, pero es raro. A ver si está también el chicken. Mirá. Es en Italia. Sí, esto es en Italia. Se llama Chia Bot, el lugar. Chia Bot. Italia, Papene. Es un restaurante grande. Ah, pero es guarro el lugar. Sí, es bien guarro. Está buenísimo. Ves, vos estás comiendo. Mirá tu enano ahí. No podés pedir, no podés pedir menú. O sea, vos tenés entrada, plato principal y postre. O sea, dos platos y postre. Y comés lo que te den. Pero en carretilla en contacto. Claro. Es raro, porque la comida te viene en carretilla. Claro, ahí era como el extractor de leche de ordeñar vacas te dan el vino. El aperitivo, claro. Que dicen que es como una sustancia medio agridulce. Como una mezcladora de cemento. En una mezcladora de cemento. Ahí tenés el arroz con champiñones. Muy bueno. En la mezcladora de cemento que te llega y vos sacás directamente. Pero ahí te tiran el arroz como si fuera tomada animal. No. Y ni les digo el postre como te lo sirven. A ver. A ver si lo tenemos. Sí. Agarra, es un pedazo como de mousse de chocolate. Ah, eso es un bufé, una mesa fría. Ahí se está sintiendo la gente, por lo menos. Claro. No hay podés afar. Pero se tiran los platos, se dan de tomar así como con la bota, ¿viste? Sí, sí, sí. De la implora en la boca. Podés bailar, porque es re divertido. Ahí va ese el que decía Alexis, la mezcladora. Sí, ahí está el arroz con champiñones. Hay un arroz con pollo, le dicen bien con la mezcladora. Bueno, pará, y el postre te lo sirven en la cabeza. Yo lo jamás vi en una granja que la gente coma con un costo en la cabeza. Veas, como si fuese un... Te tienen un cacho de chocolate en la cabeza y lo comes. No, pero eso todavía es salado. Mirá, ahí está la bondiolita. Ay, qué rico. La bondiolita italiana, qué rico. Qué genial. Eso que es el arroz con champiñón, parece. Sí, es comida como muy elemental. Dicen que es comida que todos pueden tener en su casa y le ponen un poco más de ingrediente. Igual te digo la verdad, por lo que veo. Ahí tira las pizzas, mirá. Sí, el único tema que a mí me da bromatología, ponele, vos estás comiendo y no te cambiás el plato para... ¿Ves? Sí, pero ahí... Lo dan vuelta. Ah, lo dan vuelta. Es ecológico. Lo dan vuelta. Es ecológico para... Pero vos en tu casa cambiás el plato cuando comés. Obvio. ¿Cómo vas a dar vuelta el plato y usarlo de... Ahí está, mirá. Mirá, ¿ves? Ahí. Y ahí comen el chocolate. Muy bien. Y ahí, ¿qué le va a hacer? No, Silvina. La panza, el de chupar la panza. Ah, para que... Ahí estaba el arte. Y el niño te come el caballo. Sí, pero porque somos una gran familia. O sea, vos no entendés el concepto. Es mucho más que... No, pero... Tiene mucho éxito. Es más que nada como la comida y los implementos, ¿no? Porque no creo que te pongan el asno a comer al lado tuyo. No, sí, sí, te lo ponen. Parece que al final... No, porque me parece que si vos lo pedís solamente, sí. Claro, si lo pedís siempre lo llevan al cuarto. Está dando huevo. No, no, no. Es que una gana cautel. Yo quiero... Tenía el conejito. Es decir, tráeme el asno. Depostre. Ya, depostre el asno. Y el otro está el peinero. Un presupuesto porque come un montón ese asno. Sí, pero... Hay que alimentarlo ese asno. Sí, sí, hay que... Lo bueno es que uno se siente como si fuese un granjero más. Es la idea, ¿no? Ponele. Granjero precoz. Este es un lindo título que te puedo poner. Granjero precoz. Entre Piavenza y Basta Rinaldi. A intersección. A mí me gustó, pero estoy con el burro.